Con la salida de los nuevos procesadores de AMD, Pinnacle Rides, también conocidos como Red 200.000, era de esperar la salida de nuevas placas bases con chipset nuevo, que incorporará y ampliarán las mejoras de estos nuevos procesadores. El chipset X470 es el predecesor del X370, dos chipsets casi iguales que apenas se diferencian en un par de tecnologías, pero ya sabemos, procesador nuevo, chipset nuevo, placas nuevas, y una de estas placas es la que hoy analizamos en el canal. Como ya avancé y le dimos la vista previa a nuestros directos a través de Twitch, hoy en review la Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming, que por el nombre poco podríamos decir o llegar a pensar que se trata de la hermana más pequeña de la familia Gigabyte para este nuevo chipset. Yo soy Gonzo, esto es BenSmartHardware.com, y vamos a conocer más en profundidad esta nueva placa para Pinnacle Rides. Para la Gigabyte, el chipset X470, por el momento y si cambios próximos, ha quedado en exclusiva para su familia Aorus, su alta gama para el gaming, y a priori en solo 3 modelos. Gaming 7, Gaming 5 y Ultra Gaming, siendo esta última la que hoy traemos en review, la más baja de gama y económica, pero con apenas diferencias realmente discriminatorias más allá del aspecto estético, menos LED o falta tarjeta wifi, para el resto, eso sí, no se ofrecerá a nivel de tecnologías lo mismo, aunque con menos fases, que por algo es la placa base más barata. La X470 Ultra Gaming tiene un precio actual de mercado de 149 euros impuestos incluidos, soporta memoria hasta 3200 con OC, y 64 gigas de RAM como máximo en sus 4 bancos de memoria, esto sí, sin shield y sin luces. Asimismo, tendremos como uniformidad en toda la gama 3 zócolos de expansión PCI Express completos, siendo 2 de ellos protegidos y PCI 3.0, que son el PCI x16 el primero de ellos y el secundario el PCI x8. El tercero será PCI Express 4X, que comparte estándar PCI 2.0 con los 2 PCI x1 restantes que tenemos en la placa. Algo muy interesante para los más entusiastas que nos ofrece la X470 Ultra Gaming son los dos slots de discos M.2 con soporte RAID, eso sí, aportando solo un disipador pasivo para el primero de ellos, para evitar el thermal throtting, que son la guinda del pastel para su conectividad, que en este caso obtendremos además hasta 6 puertos SATA de 6 gigas. Acerca su conectividad, para el panel trasero, lo cierto que queda un poco despoblado y coja la Aurus X470 Ultra Gaming, dado que nos ofrece 4 puertos USB 2.0, un puerto USB tipo C 3.1, 4 puertos USB 3.1 de primera generación, siendo dos de ellos en amarillo, que son del tipo USB DAC para poder controlar el voltaje, un puerto USB 3.1 tipo A generación 2, lo veremos en color rojo, y un puerto RJ45 para nuestra Ethernet, entrada y salida de audio por 5 con jack de 3.5 más 1 óptico. Aunque todo esto, la marca lo intenta compensar en parte con sus conectividades internas, eso sí, ya estaremos obligados a tener una caja con multitud de puertos USB si queremos aprovecharlos todo, dado que nos ofrece además dos conectores internos USB 2.0, además de otros dos 3.1 de primera generación y algo que sí que nos ha gustado, la posibilidad de conectar un USB 3.1 de segunda generación tipo C interno hacia el frontal de nuestra caja. Ahora hablando en general sobre el resto de conexiones de la placa, aparte de la conectividad USB, la X470 Ultra Gaming viene bien provista con 8 conectores PWM para ventiladores de hasta 24 vatios por canal, siendo dos de ellos híbridos, que son Molex 4 pins PWM con la capacidad además de conectar bombas de refrigeración líquida. Además de todo esto, nos ofrece 9 sensores de temperatura repartidos por toda la placa y como dato, la marca ha incorporado un sensor externo entre sus accesorios para tomar la temperatura externa de la caja del interior de la misma, en este caso lo vemos un detalle muy bueno y que nos ha gustado. ¿Y qué sería a día de hoy de la conectividad de una placa base sin conectores RGB para ventiladores o tiras LED? Pues Gigabyte ha dejado en esta versión una estética muy minimalista a lo que integrado se refiere, para lo que nos tiene acostumbrados en series anteriores sobre todo en su gama de Intel, aunque los modelos superiores de la X470, sus dos hermanas mayores sí que hacen apología de los LEDs por todos los huecos posibles, pero este no es el caso y nos alegramos, aunque a nivel de conectores deja a cualquier amante de la luminotécnica más que satisfecho con 6 conectores en total, 4 de ellos digitales. En la propia placa han sido comedidos y creemos que muy acertados, solo tendremos luminosidad en puntos estratégicamente colocados, sin querer destacar más de la cuenta o llamar la atención o quitar la misma al resto de estética o incluso funciones de la propia placa, iluminando en este caso el águila que te encontraremos en la chipset y bajo de ella, además de la línea de LED que separa el audio del resto de la placa. Si quieres luces solo tienes que añadírselas y si no, no pagas ese extra en el precio por algo que no vas a usar. Por cierto, a nivel del audio, estará controlado y separado el resto de PCB como comentábamos, como ya es Canon en la placa pase realmente, y esta vez el controlador será un Realtek ALC 1220VB y sus capacitadores son Nichicon. Y en la parte estética, más allá de la iluminación, lo cierto es que este nuevo rediseño de Aurus tiene ese efecto wow, y no hablamos de World of Warcraft, sino de esa sensación al sacarlo de la caja, quedarte mirándola y diciendo, esta es mi nueva placa base, coño, que bonita es. Lo cierto que el diseño esta X470 Ultra Gaming está a la altura junto a sus conectividades y funciones, cosa que nos alegra bastante. Y porque de diseño y de conectividades una placa no puede vivir de ella, y mucho menos el usuario, lo cierto es, y comentando y adelantando lo que son las pruebas, la X470 Ultra Gaming ha rendido como tenía que rendir. Se nota en algunas partes que es la hermana pequeña en comparación con los resultados pudiéndose obtener con otras placas de la misma chipset de más alta gama, pero ha rendido muy bien. Y si queréis ver todas las pruebas en concreto y bien detalladas, las podéis encontrar en las reviews de la AMD Ryzen 7 2700 y AMD Ryzen 7 2700X que tenemos aquí en el canal de YouTube, al igual que en nuestra página web en benchmarkhardware.com. Lo cierto que la X470 Ultra Gaming ha sido una gran sorpresa, una muy grata sorpresa, ya lo estuvimos hablando durante el directo en Twitch en nuestro canal, en el día de cacharreo, cuando la abrimos por primera vez y tuvimos ese efecto wow que comentábamos durante la review. A nivel del diseño, nos alegra esta nueva línea que ha tomado en este caso Aorus para la X470 y nos gustaría que la pudiera ampliar, incluso estilizar aún más para la línea de Intel. Nos ha gustado, pasan un poquito lo que viene siendo del diseño tal vez un poco más asiático que estamos acostumbrados para la marca, para series anteriores, por lo tanto, oye, gracias Gigabyte por haber hecho este reward de imagen al menos para la X470. Nos gusta, nos gusta. A nivel de conectividad, la vemos muy correcta, aunque como siempre decimos y muchas veces es culpa del chipset realmente, nos sobran USBs 2.0 y nos faltan más conectividad. Bien es cierto que las conectividades, sobre todo que notamos en falta en la parte del panel trasero, son los huecos que se dejan ver en este caso en sus gamas de Gaming 7 y Gaming 5 para el puerto, digamos que tiene más puertos USBs, que tiene la conexión WiFi, cosa que la Ultra Gaming no tiene. De acuerdo, pero realmente no nos acaba de rentar por el precio que tiene en las gamas superiores. Sin embargo, en esta Ultra Gaming, por los 149 euros, es la placa base más barata que podéis encontrar a día de hoy en el mercado si queréis tener un Ryzen de nueva generación con el chipset X470. No vais a encontrar a día de hoy ninguna placa más económica. Y sobre todo, para el precio que tiene y siendo la más económica, nos ha dado unos resultados muy buenos, como podremos ver en la review de los Ryzen 2700 y 2700X aquí en el canal y al igual que en la página web. Y sobre todo, en el día de cacharreo. Por lo tanto, en cómputo general, nos gusta esta placa base, nos ha sorprendido muy gratamente y le echaremos un ojo al resto de la gama a ver qué nos puede ofrecer y si realmente renta ese sobrecoste que tienen respecto a esta X470 Ultra Gaming. Para todo lo demás, como siempre, nos podéis encontrar por las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en nuestro foro y en nuestro canal de Discord que abajo tenéis todos los links en las descripciones. Yo soy Gonzo, esto ha sido BestBarHower.com y la review de la X470 Ultra Gaming de 8GB. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!